Hola, soy Silvana Elbalajiovanni y soy artista de Dramas. Bueno, la batería la uso en general para tocar en vivo, con distintos proyectos y también para dar clases. Bueno, es un muy buen complemento, más allá de que tenés un montón de sonoridades que por ahí no conseguís con la batería acústica, está bueno también poder incluirla o tener las dos opciones, independdría de las ganas de tocar. También podés armar la batería acústica y ponerla en un tipo de pad, como para hacer un efecto en algún momento. Alumnos, clases, shows en vivo. Lo que más me sorprendió fue que apenas la probé, la sentí como muy natural. Obviamente tenés distintas posibilidades de cambiar la sensibilidad o los volúmenes o un montón de cuestiones que podés hacerlas más accesibles a la forma que cada uno toca. Pero bueno, básicamente eso lo que más me gustó fue la facilidad, que no tuve que cambiar la forma de tocar. Que nada, tener una batería que te dé ganas de tocarla. O sea, ya sea porque están buenos los sonidos del módulo, ya sea porque es incómoda, porque el rebote es bueno, porque los pads son buenos. Lo importante es eso, tener un instrumento que te da ganas de sentarte y tocarlo. Y bueno, para hacer distintos viajes, yo me busqué armando un set más chiquito, yo llevo tapón y dos tones y un plato. También al ser doble zona, podés estar a poner un crash acá y poner rides en la otra zona. Y bueno, es un set bastante más chiquitito para viajar en avión o en micro. Bueno, con respecto al bombo, tenemos el pad para usar con el golpe estándar y el otro pad para usar con el golpe invertido. Que podemos adaptar cualquier pedal para que golpee de esa forma. Y bueno, es más liviano y es más fácil de llevar porque es un poco menos igual. Bueno, actualmente estoy usando dos módulos. Tenemos el TV6X y por otro lado, el más grande que es el TV10.2. La diferencia es básicamente que uno tiene más sonidos, más plan and play. O sea, lo ponés ahí y tocás correctamente. Y el otro podés montar más en los distintos parámetros y sentidos de los pads. Pueden chequear abajo en la descripción. Las redes sociales están tornillas como de Debe Drums. Y estará disfrutando de las chicas más grandes. Bueno, soy Silvana Colagiovani, artista de Debe Drums. Y la vemos en el próximo video. Y ver los videos con los chequeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pueden chequear abajo la descripción. ¡Ahhh! Pueden chequear abajo la descripción. ¡No me voy! Y pueden chequear abajo la descripción. ¡Ay, boludo! ¡No puedo creer! En la descripción. En la descripción. ¡Ah, no mueran! ¡Ah, no me voy a ver! ¡Gracias!